Como ustedes han escuchado, seguramente el gobernador ya dio su postura y es la misma que tiene esta secretaría. Indudablemente que somos sensibles a las causas sociales y los primeros que tenemos que defender los derechos somos nosotros, los representantes del gobierno. Por lo tanto, si las mujeres y los hombres están defendiendo un derecho, nosotros vamos a ser respetuosos. No se tomará ninguna represalia contra alguien que participe. Lo único que pedimos, seguramente ustedes comprenderán, que necesitamos ser organizados. Si una maestra no va a ir, tiene que comunicarse con los directivos, con el comité, para que los niños no vayan en vano. Y de esa manera garanticemos todos los derechos. Una sociedad de derechos significa el que yo puedo ejercer mi derecho, pero también estoy obligado a respetar el derecho de los demás. Y en este sentido, el gobernador lo ha sido muy claro. No se tomará represalias contra nadie, pero sí pedimos que se organicen para que no afectemos a los niños y a los jóvenes.